¡Tarú! ¡Pasa! ¡Hola amigos! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos! Mirá, me puse una camisa para vos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me perfumé! Me puse mis mejores luces para estar en Viernes de Todo Pasa, la semana cocinada y hoy este grande banquete, este gran momento de disfrutar con amigos, con nuestra amada audiencia. Quédense porque lo que va a pasar hoy vale la pena. Atención, hoy en Todo Pasa, Karina, del Little Princess. Karina, la princesita, nos visita. Me encanta. Hoy en nuestros estudios, a todos nos encanta, nos parece capitana. Una ídola. Del equipo de los buenos. Sí, sin duda. Juega en el equipo del bien. Representando al equipo del mal, viene Gonzalo Moses, productor de La Noche del 10. El famoso Moses Pará. Moses Pará, una alienada, una alienígena, un gran íntimo amigo mío, pero que va a tener historias del Diego porque evidentemente se nos viene encima la jornada de Maradona. Y un poco se empieza a develar esta incógnita de cuánto capítulo, cuánto programa, cuánta serie, cuánto libro, cuánto podcast, cuánto que va a haber. Hay de todo, ¿eh? Anoche Sueño Bendito, la verdad. El que me agarró a mí porque me dormí en la mitad. No sé si porque yo estaba cansado y tomé una copita de vino en la cena o si realmente tenía algo que lo hacía con un poco de sopor. No, mirá, te digo lo que me pasó a mí. El rigor histórico hace que estés todo el tiempo chequeando qué está bien y qué está mal, sobre todo cuando hay algunas torpezas o inexactitudes o errores o como lo quieran llamar, imprecisiones que a todos nos llama la atención. La comparación que me surgía es con la película de Queen. Al margen que vos encuentres un montón, esto no fue así, ese tema no fue así, esta cosa no fue así. Había una cosa de registro visual que era perfecto para mí, en la de Queen. Y acá creo que no pasa, aún estando muy bien elegidos los personajes, ¿no? Sí. El physique du role está muy bien, pero hay algo de la recreación de los hechos que falla, me parece. Para mí hay que entender primero que es muy difícil juzgarla porque cada uno la juzga de su propia experiencia personal con Maradona. Va a un capítulo. A menos que tengas Amazon. Y me dormí. Que tenés cinco para ver. Yo vi tres, quise ver un rato al primero y vi tres. Eso algo te dice. Te enganchaste. Y ahí, a ver, me parece que es despareja. La realidad es que me parece que es despareja. Me parece que vos podés tomarte ciertas licencias con respecto al rigor y que algunas me parecen un poco más forzadas. Eso por un lado. Eso se comentó bastante. Lo de la muerte de Perón cuando Diego tiene nueve años. Absurdo. Es inentendible. Mencionan varias veces. Tenía muchas ganas de contar que Diego era pobre y peronista, pero lo metieron en lugares que no sé si encaja muy bien. Sí. Espero no equivocarme con esto. Por lo que tengo entendido, Chitoro no era peronista. Y no le estoy diciendo como... No, no. No, no. Simplemente el detalle que va a generar que un montón de gente lo diga gritando. Obvio. No lo recuerdo. No lo sé. Para mí, creo que un total era peronista y él era radical. Con muy pocas expresiones públicas de Don Diego, Chitoro. Sí. Desconozco yo. Hay un mérito, me parece, en querer contextualizar históricamente la vida de Diego con respecto a lo que pasaba sociopolíticamente en el país. Eso está bueno. Después, obviamente, te pueden gustar más o menos los actores, pero me parece que el trabajo en general que hacen es muy bueno. Para mí, es para destacar Pepe Monge haciendo de Chitoro, el padre de Diego. Peter Lanzani haciendo de... Cister Piller. Citer Spiller. ¿Vos sabías eso? No. Me enteré hace poco. Citer Spiller. Jorge Citer Spiller. No, Cister Piller. Me enteré hace muy poquito tiempo. Mirá, para mí era la hermana de Piller y no. No, no, no. No es Cister Piller, es Citer Spiller. Me enteré hace muy poquito tiempo. Peter Lanzani. Y en un momento me gustó mucho cuando aparece el Coppola de Esbaraglia. Me parece muy logrado el Coppola. Yo vi el primero, el de Jean-Pierre Noé, y me pareció como... Uy, pónganle un cartel que digan, yo soy el malo de la película. Tremendo. Me pareció demasiado. Y Nicolás Goldschmidt haciendo de Diego la rompe toda. A mí me gustó. La verdad que no lo vi, así que no debería opinar demasiado. No, me pareció que es emotivo. El momento del encuentro de Diego con Claudia en la calle Lascano, ahí en Paternal, es realmente hermoso. Te emociona. Tiene momentos que te emocionas. Es Maradona, es Diego. Es muy difícil que no te pase algo, aunque la serie te parezca que en algunas cosas puede ser imperfecta, puede tener sus defectos y demás. Pero bueno, se la jugaron. Y por algo están tantos actores y actrices argentinas. No, y estamos todos hablando de eso. Y estamos hablando de eso. Es imposible, no. Ya es un éxito total. Bueno, tengo ganas de verlo, pero también hay una sobredosis de temas con Diego. Totalmente, obvio. Y bueno, vamos a ver cómo la sobrellevamos. Si viendo todo sin parar o si estaremos eligiendo de poquito. Y porque vamos a tener 25 días a pleno, me parece. Porque mañana, entre el cumpleaños y el aniversario de la muerte, van a pasar cosas, obviamente. Porque sí, vos lo dijiste, se vienen podcasts, se vienen seguramente alguna... No, película, serie, libro, todo ahí. Bueno, se viene la película de Paolo Sorrentino también, que está basada en su historia personal, con Diego y demás. Como que hay mucho material. Y me parece que no es algo que vaya a ser solamente este año. Va a seguir a lo largo de varios años. Ya se ha convertido en otro tipo de símbolo, Diego, a nivel global. Y lo amamos a Diego. Y por eso está presente siempre en nuestros corazones y en el programa también. Hoy viene Maya de Bowix también a decirte qué podés ver. No solo qué podés ver, sino cuándo, a qué hora. Podés ver lo que tiene para recomendarte. Vale la pena. Y obviamente, Leo Gávez con unos chorigávez especiales. Sí, claro. Hoy con mucho chimí. Salsa criolla y chimí. Le ponemos porque hay alguna sorpresa dentro de chorigávez también. Sí, sin duda, sin duda. Yo estoy muy cebado con la columna de Maya, porque ya me enteré de qué va a hablar. Y tiene que ver con algunos programas que están muy, pero muy buenos. Eso me interesa particularmente. Hay algunas series que no te dejan nada y otras series que las ves y te tienen atrapado. Y a la vez decís qué bueno esto que escribieron. Bueno, Maya hoy va a hablar un poco de eso también. Entonces está buenísimo. Qué bueno. Para Clemente, semana corta. Es verdad, tenés razón. Para mí duró 25 días esta semana, porque tuve mi cumpleaños y por ahí hablé. Y me viralicé. Emoción, Matías. Sí, menos deseada. Estoy pensando las últimas dos veces que se me fue de las manos un tema. Y bien los podría juntar, porque si juntáramos toda la indignación que generó que yo me vaya a vacunar a Miami y la arrestamos con todo el amor que desplegó, que yo haya contado que la pasé mal un tiempo atrás, podemos hacer un promedio y hasta estar en Miami cuidándome del sol. ¿Quedás empatado? Y la gente diciendo, cuidado con el sol, en vez de decirte, hijo de puta, hijo de puta, vacunar, solete. Podríamos decir, mirá qué careta que sos, que aún teniendo lo que tuviste, te fuiste a Miami. No, y nada vale la pena ser desmentido, porque recuerdo cuando fui a Miami a vacunar y que obviamente dejé de leer todo cuando las agresiones fueron tan enormes, tan grandes. Y en un momento volví a ver Twitter una semana después, o dos semanas, y conté que vi una que decía, me vacuno a Miami porque Macri, no sé cómo. Un compendio de frases que no dije claramente y que eran como para hacer calentar a la mayor cantidad de gente posible y tenía 1.200 retuits y 13.000 respuestas. Dije, quédate en tu casa, no le explique nada. No tiene sentido. No tiene sentido. Pues ahora veo todos los titulares que con la palabra cáncer y mi cara y la superó un montón de cosas que no ocurrieron. Bueno, ¿qué va a ser? Pero el cariño, la buena onda que despertó, la solidaridad y todo eso, lo agradezco. Así que con un poco de humor también, porque también conté que la había pasado mal y eso es real, pero que estoy feliz, feliz de la vida y por eso esta semana duró tres meses para mí. Hace poco mencionábamos a Fideo y María en una entrevista, creo que fue una entrevista con Líbero, que él decía, soy un pibe sensible, loco. O sea, también pasa eso. Y la gente es sensible, las personas somos sensibles. Es muy fácil decir, no le des bola, la gilada ni cabida cuando tenés 5.000 personas puteándote todo el día. Es imposible. Y esas cosas afectan, no es una boludez. Afectan porque además están construidas sobre la imagen que otro se construye sobre uno y esa imagen muchas veces está distorsionada y muchas veces tiene un poquito de nafta para que la imagen que se tiene sobre uno sea realmente mucho peor. para construir eso, el odio, la bronca, todo eso que viene con eso. Entonces, si de repente, por algo que dijiste, que dijiste como lo dijiste, en caliente. Sí, claro, claro. En caliente digo, no enojado, en caliente, sino con el fervor de estar haciendo un programa de radio atravesado por la sensibilidad. desbordado por el amor que estaba recibiendo y sintiéndome tan bien que bueno, no sé, no sé por qué, pero bueno, evidentemente necesité decir algo así. Pero fue un lindo mismo. Terminó, o sea, más allá que después aclaraste. Estuvio llevándome a un lugar que justamente deploro y que aclaré que no quería, como el de víctima, el de pobrecito y eso, pero bueno, por ahí lo busqué, no sé, ya no sé ni qué pensar. Es para análisis. Para Horacio, Horacio tiene trabajo. Teléfono por Horacio. Esta semana, que justamente lo suspendí el miércoles porque era mi cumpleaños. No, era cuando más tenías que ir. pero lo suspendí para la mañana, no había ningún problema. Jueves, jueves. ¿Cuánto hace que vas con... 21 años? Tema apasionante. 21 años. Lo que pasa es que en estos 21 años debo haber ido 15, ponele. O sea, hay bastantes momentos que no fui. Hay algunos momentos más continuos, momentos de tres veces por semana y momentos de una vez por mes. Está bueno, a mí me gusta mucho ir a... Ahora no estoy yendo, pero me gusta, es lindo y hace bien. Muchas veces uno, cuando no tiene la cultura de la terapia, lo que elige es ir cuando le pasa algo malo y cuando pasa el duelo ya abandona como si hubiera sido solamente la terapia. En realidad está bueno ir y charlar. Pero tampoco eternizarla. 20 años es como demasiado. Pero siempre hay algo para trabajar. Sí, pero si vas en automático todas las semanas, hay veces que te das cuenta que le vas a contar tu día y ya ahí no sigue. No, pero si te agarra una crisis estando ya en un ámbito así es mucho más llevadero. Sí, no, necesario. Para mí lo más lindo es, lo mejor para hacernos y lo más lindo es ir con la conciencia de que uno tiene que identificar cuestiones y tratar de modificarlas o mejorarlas, cambiarlas, porque si no, no tiene ningún sentido. Si no es como, si me dijo tal cosa y me voy y no pienso hacer nada para cambiarlo, no te va a servir de nada. Lo único que vas a estar es... Es muy lindo. El tipo no te soluciona nada. No, pero es muy lindo. Te ayuda a pensarlo. Cuando te escuchás, después de un tiempo que arrancás y le decís me pasó esto, esto y esto, yo sé que no es por acá. Pero, ya con solo identificar que estás errando algo, para mí ya se pagaron cinco años de terapia. Se lo digo que tengo los viernes a la mañana. Les mando un beso a la siena. Yo ahí estuve bien y más inteligentemente elegí yoga el viernes a la mañana. Muy bueno. Vengo ahí relajado. ¿Y hago en el auto? ¿Vieron que cuando empezás a jugar el segundo tiempo? ¿Cómo? Hago terapia en el auto. No, no, tremendo. Y está bien, bueno, porque no haces presencial. Claro. Te lo entiendo, porque cuando vos hablas en un lugar de tu casa. No podés. No podés. Te tenés que alejar un poco porque te van a escuchar. Igual es incómodo. Aparte, tenés que saberte sola. Sí es raro estar con el teléfono puesto en el volante y que pasa tu vecino de repente y levantás la mano y vos estás... Hola. Hola, Don Américo. Mi mamá falleció. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Eso es raro, ¿eh? Eso es raro. Estaba diciendo, no, la cremos... Jorge, ahí voy y le pago. No, no está bueno, no está bueno. ¿Vieron que a partir del segundo tiempo uno afloja un poquito más con las sensibilidades? Sí, claro, te haces cargo. Está bueno. Para mí, sí. Me gusta, me gusta. Hoy, cuando venía caminando, venía... Yo preparo el tepido Mildis a la noche y después hago una prueba conmigo mismo, obviamente, a ver qué me pasa con eso. Qué profesional. Va caminando, escucha, alguna vez capturado por las cámaras, tuvimos esos videos. Es verdad, es verdad. Pero me gusta emocionarme, me parece que está lindo. No forzarla, no hacer algo berreta, pero realmente me parece muy lindo. Y me doy cuenta también qué pasa con la risa fuerte, con la risa en voz alta. Eso, viste, cuando vas al cine y hay un grupo de señores y se está riendo muy, muy fuerte y decís, mirá cómo se ríen. Es espectacular. Bueno, y en un momento te empezás a encontrar en esa también, ¿viste? Yo venía en el avión el otro día viendo unos capítulos y me reía en voz alta, los había visto 60 veces y me pasaba eso y mi novia no se reía en voz alta porque no está en el segundo tiempo. Claro, no, no, las emociones son lo más lindo que uno puede redescubrir. No hay nada mejor que te puede pasar cuando vas a ver una película que te conmueva. Sí. Qué mejor. No, es de llorar, no, bueno, tampoco ver una basura que te hace llorar a propósito sin dejarte nada. Estoy en segundo tiempo total porque estoy en la de... Reíte en voz alta. No, y mirá qué lindo que entra el sol por la ventana. Está bien. Tremendo, las pequeñas cosas. Sí, terrible. Ay, y ayer que llegué a casa dije, estoy un poco cansada. ¿Querés que te putee? También. No, los viejos y los pibes son más felices. Los viejos, no, están más liberados, están más liberados de todo eso que tenemos en la espalda todo el tiempo. Me parece que, bueno, algunos viejos sí, pero el otro que no, estaba siguiendo unas hormigas donde, no sé, viste, como tiempo, date un tiempo para esa curiosidad y ese juego. Y me parece que esta fue una semana muy de la sensibilidad a flor de piel, la pasamos bien, nos hemos divertido mucho esta semana. Realmente fue muy bueno. Muchísimo, así que estamos listos, preparados para utilizar un hashtag que se llama Te Pido Mildis. Hoy arrancamos con rock, cerramos con cumbia y arrancamos comiendo en Saigón, Nudle Bar, desde 2017 en San Telmo, después en Retiro, ahora en Marcelo Té de Alvear durante la pandemia en Palermo, Gascon y Soler, Delivery Takeaway, Pet Friendly, Saigón Nudle Bar, riquísima comida, street food vietnamita. Pasar las olas en el mar y empiezo a sospechar, todo pasa. Para entrar, salí a caminar y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Al final, me pierdo en la ciudad y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Inhalamos, exhalamos, retenemos y nos preparamos. Justamente la semana pasada no me fui un te pido mil dis, explosivo, sino que me fui más recogiendo, recogiendo, poniéndome en situación ovillo y más emotivo. Y yo te lo agradezco. Porque de eso también se trata el te pido mil dis, ¿no? Pero claro. Estamos empezando una nueva apertura musical de Todo Pasa, la de los viernes, que se llama Te pido mil dis. Que tiene que ver con eso tan lindo que es ir a un concierto, a un recital, a estar con un montón de gente que querés y un montón de gente que quizás hace mucho tiempo que no ves y te la encontrás de casualidad y te das un abrazo y cuando empezás a hablar de repente empieza a sonar la canción que te gusta y dejas de comunicarte con palabras y simplemente con la mirada una palmada al hombro empezás a cantar una letra que te sabés de memoria. Me ha salido corrido. Impresionante. Wow. Wow. Pero bueno, esta altura del año es una bocha. Para vos que estás del otro lado, banda twitchera, youtubera, casetaera, en el 104.3, dondequiera que estés, en la calle con tu perro, en el auto, en el taxi, en el bondi, en el Uber, manejando el bondi o de pasajero o de pasajera, en el tren. Si sos cadete, haciéndole un trámite a alguien. Venimos de mucho tiempo esperando que suceda. Muchísimo tiempo esperando que suceda. pero en los últimos días sonreíste. Te dijeron 2022 te dijeron va a volver a suceder. y ahí vamos a estar nuevamente viviendo recitales a tope, pasándola bien un rato que después se hace eterna. ¿Verdad que es la primera? ¡Abajo! Y la vimos en vivo y la cantamos en vivo y lo vamos a volver a hacer. Eso es lo mejor de todo. Gracias a mis amigos que me hacen preguntas que extrañaba que me hagan. ¿Cómo consigo entradas? ¿Dónde están? La pago, eh. La pago. Y me pone tan bien que pase. ¡Abajo! ¡Abajo! Mandale un mensaje a quien quieras al 6861-104-3 porque vamos a estar en un concierto nuevamente. Y para vos que estás escuchando y sos músico sos música ¿cuánto vale hacer una canción así? ¿Cuánto vale verla en vivo? No tiene precio. Up on Melanchol Hill hay un manatí. Hay 30 grados y una radio te abraza. ¡Es tuya! Se llama Urbana Play. Mirá que nombre raro. Jamás te lo imaginaste. Y ahí está. Te va fuerte en tu corazón igual que en el nuestro. Hashtag tepidomildis. Los quiero escuchar, viejo. ¿Dónde están? A todos. Vengan. Súmense. No se pierdan. Este Todo Pasa edición viernes recién comienza. 68-61-104-3 ¿Dónde estás? Escuchando el tepidomildis. ¿Dónde estás ahora? Viviendo este recital virtual que va a ser real dentro de muy poco. gracias por acompañarnos en este hermoso paseo que encaramos hace unos meses y que para nosotros están lindos como para ustedes. Gracias Sherman dirigiendo las cámaras, Garba, todo el equipo técnico también para que puedan disfrutarnos en YouTube, en KZO, canal 30 de Cablevisión Digital y en Twitch también. Gracias. El gong, el gong. ¿Hay gong? Tiene que ver. Después de ver a muchos artistas el niño lo mira al papá y le dice papá, ¿qué es eso? Y papá le dice eso es una guitarra, mirá. ¿Qué te va a pasar? No me digas esto va a suceder y vos vas a estar ahí y te vas a volver loco, te vas a volver loca. Porque suena Foo Fighters en el Te Pido Mindy. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a pasar? Gross. Hace falta. Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónico, Chase Addiction, Thiago, elegante. Miley Cyrus, The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Alesso, Dookie, Bizarrap, Zetangana, Wos, y un millón más. Y los Foo Fighters. ¡Una bocha! Lo lindo de los recitales, lo lindo de los festivales. Foo Fighters, en vivo, construyendo una relación con nuestro país. Cada vez más firme, cada vez más linda. Señor. Hashtag, te pido, minty, 68, 61, 104, 3. ¡Una bocha! El abrazo a Juan Ferrari, y a toda la familia Ferrari, a todos los que Juan quiere mucho, todo nuestro cariño. Que la pasen linda hoy. esto va a estar buenísimo, Foo Fighters, en vivo. Esto es el tepido, Millis. 100% rockero. Rockero. Y para vos, que estás ahí, disfrutando del recital, una vez te dijeron, que no hay que volver al lugar que te hizo feliz, no sé qué, pero bueno, los Strokes piensan lo contrario, así que yo los pondría. Por favor, pero te pido, por favor. Porque acá la gente le canta hasta la guitarrita. Esto es lo máximo. Esto es acá, en vivo, es hermoso. Flor Ferrari, se llama y se casa, es la hermana de Juan. Vamos. Toda la felicidad del mundo para vos. Y esta canción hermosa de su primer disco. Esta es la mejor. Es un tema increíble. La precisión para tocar. Dentro de un ruido, una mugre, un espíritu muy rockero, esto, una banda de primer nivel internacional. Está mal de la cabeza, nena. Le preguntaron a Julia en Casa Blanca. Es verdad que en Argentina el público tararea la guitarra y Julia en Casa Blanca le cana la guitarra y el bajo. Oh, Maya says I'm lacking in death, dice ahora. Falta profundidad para Maya. Dicen que fue el mejor recital de la carrera de los Strokes, el más popular, sin duda. Y los que lo vimos, medio que decimos que sí. Sí, sí. Si en Lucas éramos tremendo. Disfrutando esto. Diez temas del primer disco y cinco o seis más. Y después salgamos de nuevo. Esto es una locura. Y así fue. Hay una necesidad de esto. Esto se te pido, Mindy. Ojalá que lo estés disfrutando. Paraste un rato en el laburo para comer un sándwich en la plaza. Tomar un poquito de sol. Volviste rápido a casa. Le pusiste la correa al perro y saliste a pasear con tu mejor amigo de cuatro patas. Le mandaste un mensaje a una amiga, a un amigo. Le dijiste, che, vamos a ver esto. Qué lindo, qué lindo que los vamos a volver a ver. el sábado 19 de marzo. ¿A dónde vas a estar? Yo voy a estar en Lollapalooza viendo a los Strokes y gritando Sander. Yo igual medio de la pego de jirapas. Yo desde el viernes estoy 100%. Capaz que duermo ahí. Esto lo quiero ver. Mirá si no voy a ver esto. ¿Qué es esto? Ya la vas a reconocer. Dragon Ball. Este es un show que no vimos. Y eso lo hace diferente, sin duda. Un palestado. Pimenta. A verá la bola. Le colgará. Ojalá. Ojalá. Yo me colgué viendo la foto de Ramón vestido para un casamiento. No lo puedo creer. Nada más lindo que el niño vestido de casamiento. Hermoso. Esto es el te pido, Mildis. Hoy son cinco canciones y estamos en la cuarta. Todo de rabiosa actualidad. Y sí, bandas que vuelven, bandas que querés ver y un momento emotivo del año. Es solo un recorte de algunas cosas que van a pasar el año que viene en nuestro país. En un ratito viene Maya. En un ratito viene el productor general de la noche del 10. ¿Cuántas cosas más te faltan saber de Diego? Más tarde, Karina la princesita. Más tarde, Leo Gávez. Hashtag Chory Gávez. Ahora te pido, Mildis. Cuando una canción es buena es indestructible y dura para siempre. La única bola de demolición que quiero ver en la ciudad de Buenos Aires. La tiene Maya. Mila Isiruz. Hannah Montana. Se canta todo. Se canta la vida. Una voz tremenda. Está dejando todo. Todo, todo. Pues sabía que iba a estar en el Tepido Mildis. Así que lo hizo para vos. Todavía. I will always want you. Me queda uno. Mila Isiruz. Y después de esta vuelta te invito a que vayamos a ese recital que ya no va a suceder pero que existe siempre. Por lo menos no así. No, por lo menos ese solo de guitarra no va a estar. Eso seguro. Siempre, siempre. En tu cabeza, en tu corazón. Mañana es una fecha especial. Mañana vas a ver muchas fotos, vas a ver muchos videos. Y así durante un tiempo largo. Por lo menos hasta el 25 de noviembre. Cerramos Te Pido Mildis porque te queremos mucho, Diego. Siempre. ¿En serio? ¿Qué te parece? Sí, sí. Cae el cielo y ya te vano Toda la gente y todo el mundo ve Una revancha redonda en su pie Todo el país y flores corriendo Caen las tropas de su majestad Y cae el norte de la Italia rica El papá dando vueltas no se explica Muere la lengua de Joao Abelance Maradó, Maradó Maradó, Maradó Esto es el Te Pido Mildis y cierra obviamente pensando en él pensando en él Maradó Maradó Solo de guitarra de Tavo Cupiqui Rhinocopía Rhinocopía de Mistiaco ayer a cualquier guía del poder de tal Rhinocopía muerto de malfil Filo gratino para reventar Y hay champaña que descorcha no o arregla mucho para un bote hacer Que viene el río de la prelacer y ya no hay que estemos más y Maradó Maradó Para mí es mejor detrás esto, no es como para mí es mejor Y esta parte es huy la gonza y esta parte es lo más Maradó Cuando se caigan a pedazos las paredes para la ciudad Cuando no queden en el aire la semilla de lo que será que será Este es el Te Pido Mildis de Todo Pasa Ya en su última canción Y si el Diego el mejor es lo suyo Si vos lo fueras no habría tanto suyo Y va el cafriolo por el todo hogar Va para arriba va riendo Mi vieja fue la compra mágica Al compraba privada mil millón Todo se picha para la ocasión que esperan a alguna amiga ¡Ja! Maradó 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 Espero que lo hayan disfrutado Maradó Este pequeño paseo por recitales Qué bueno Hermoso Maravilloso Es así Aquí Cuando no queden en el aire más semilla de lo que será que será Y este es el momento la pantalla y un millón de imágenes de Diego Gambetta corta Caño pisado hacia atrás gol de chilena pase de taco magia 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 sin parar y una banda que lo celebra y un Diego que deja todos necesitamos cariño monstruos todos pero claro que sí Diego feliz cumple para mañana qué más puede pasar deseándoselo antes ya está ya no diste tanto gracias Diego gracias y gracias a los viejos también por esta grande canción que cierra él te pido mil desde este viernes Clemente misión cumplida gracias por invitarme miren 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 68-61-104-3 Los estamos esperando a todos Venga que hoy tenemos un gran programa Fin Cerramos acá Terminado Fueron 5 Fueron 5, suficiente Hashtag, te pido a mí Ya venimos Y arranca el avión Y arranca el avión Pasas Y arranca Y arranca Y arranca el avión Todo pasa Matías Martín Clemente Cancel Edith Pizarro Juan Ferrari Cada tripulante Ahí va a levantar vuelo Con los brazos abiertos Y arranca el avión Vamos a dormir Y arranca el avión Vamos a cenar Y arranca Y arranca Y arranca el avión Todo pasa Urbana Play 104-3 Primavera 2021 Tu radio En todos los formatos Hay sonidos únicos Como este Es tiempo de destapar una Miller La única cerveza cuatro veces filtrada en frío Para que disfrutes una frescura intensa Y un sabor suave Es tiempo de disfrutar It's Miller Time Beber con modación prohibida su venta a menores de 18 años Con Naranja X Ascendea Depredador de ofertas Este Cyber Monday Vas a tener beneficios exclusivos Con tu tarjeta de siempre En indumentaria Calzado Electro Y celulares Conoce más en NaranjaX Punto com Barra Cyber Guión Medio Monday Pasó en Urbana Play 104-3 Vuelta y media Hace mucho que no hacemos efemérides El 11 de octubre En la Guayana francesa Sí Es el día nacional De el día del susto por nada El susto más grande Es cuando te ladra un perro Sí, malísimo Habla, tenía uno en Villa del Parque Que ladraba así Habla Si no te pasa nada Es que estás bien del corazón Es el mejor estudio Yo he visto a gente Tropezarse Una vez iba caminando por Por Puerto Madero Ahí me doy vuelta Así como ¡Ah! Le grito así Era un runner Muy pegadito Me pasó Que el chabón me mira a mí Y me hace ¡Ah! Igual Nos gritamos cara a cara Con el runner Y si no se murió el limobazo Yo tampoco Vuelta y media Sebastián Weinreich Julieta Pink Y Pablo Fábregas Lunes a viernes 17 a 20 O cuando y como quieras En urbanaplayfm.com Somos tu radio En el formato que quieras Librerías Salónica Todo lo que necesitas Para convertir tu casa en tu oficina Envíos a tu empresa O a tu home office Búscanos en Instagram Librerías Salónica En la Cardeus Este mes de la madre Ahorra hasta un 45% Paga en 24 cuotas sin interés Y además el envío es gratis Porque madre hay una sola Pero cama también Son los únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Tradición de calidad Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Es trabajar, trabajar y trabajar Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Sos socio de OSDE Tenemos una buena noticia para vos Ahora puedes obtener tu credencial digital Para acceder a nuestros servicios En forma práctica y segura Es posible utilizarla sin conexión Y compartirla con otra persona Para que compre medicamentos por vos O acompañe a tus hijos al médico Además, como la mostrás desde tu celular Reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus Descárgala ahora Y lleva siempre con vos una credencial sustentable OSDE Hoy más que nunca Queremos que más gente se cuide Superintendencia de Servicio de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar Registro nacional de entidades de medicina Preparan 1-140-8 Tarifazos de comunicar 0-300-105-5-6-7-3 Nuestra web o a contacto Argo a voz de punto con punto ar Ahora podés organizar y producir tus eventos Con Valmedia Alquiler de pantallas LED Consolas de juegos Proyectores Acciones promocionales Acreditación y control de accesos Somos Valmedia Eventos en Instagram Valmedia Todo para producción de eventos Valmedia.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos 508 Gente vamos con candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Que tus decisiones dependan de vos No de la suerte Elegí todo 102 Plus Vitaminas Minerales Y energizantes naturales El extra de energía que necesitas Todos los días 102 Activa tus buenas decisiones ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce Bajas calorías? Ahora podés Con Ledesma Light Porque usás la mitad Y mantenés el sabor Probá Ledesma Light Una sola cucharada Endulza lo mismo que dos Ledesma La forma más rica y natural de endulzar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí A la casa propia Sí A fabricar acá Sí A vivir tu identidad como se te cante Sí A pagar menos impuestos a las ganancias Sí A cuidar el planeta Urgente la ley de humedales Sí A la igualdad Sí A la educación pública Sí A la ciencia argentina Sí A que los dirigentes se sienten Y se pongan de acuerdo Sí A bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Sí A volver a la caña Sí A sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí Sí Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyal Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Renová tu living en Artesofá Seguinos en nuestro Instagram Arroba Artesofá Sillones Y hacete fan del silloneo Hay un aire nuevo en Urbana Play Punto Caramelo Julieta Pink Sol Rosales Juli Shulking El mejor comienzo para la mañana de un sábado De 10 a 13 Punto Caramelo Urbana Play 104.3 Es todo, todo lo que quiero Una nueva experiencia Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Llevemos diputados de izquierda al Congreso En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plath, Jordán y Godard Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Y ahora la pregunta final ¿Qué es lo más difícil de mantener limpio y desinfectado? El inodoro No, locutor El nuevo Pato Purific remueve las manchas fácilmente Y desinfecta eliminando virus y bacterias Dejando una fragancia riquísima Aprobar el nuevo Pato Purific 100% destructor de sarro entonces Respuesta correcta, locutor S.C. Johnson Queridos oyentes Hemos sufrido problemas técnicos y físicos Por lo que les recomiendo que manden a los paramédicos lo antes posible Vuelve Chucky En una serie exclusiva de Star Plus Disponible ahora El terror Ahora en serie Star Plus Suscríbete Star Plus requiere una suscripción y sea mayor de 18 años Contenidos sujetos a disponibilidad Somos Urbana Play Nos ves y nos escuchas En nuestro canal de YouTube Suscríbete Activa las notificaciones Y recibí todas las novedades Tu radio En el formato que quieras Ya sabes que todo pasa a la vez Que no existe el después Que alguien niña es en que llora Que la vida es solo Todo pasa I'm gonna have myself A real good time I feel alive And the world I'm turning inside out I'm floating around In ecstasy So Don't stop me now Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a shooting star Leaping through the sky Like a tiger Defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by Like Lady Godiva I'm gonna go 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 There's no stopping me I'm burning through the sky 200 degrees Just while they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I wanna make a supersonic man out of you Don't stop me now I'm having such a good time I'm having a ball Don't stop me now If you wanna have a good time Just give me a call Don't stop me now I'm having a good time Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship On my way to Mars On a collision course I am a satellite I'm out of control I'm a six machine Ready to reload Like an atom bomb About a war Explode I'm burning through the sky 200 degrees That's why they call me Mr. Fahrenheit I'm traveling at the speed of light I'm gonna make a supersonic woman out of you Don't stop me Don't stop me Don't stop me Hey, hey, hey Don't stop me Don't stop me Ooh, ooh, ooh I'm a lagging Don't stop me Have a good time Good time Don't stop me Don't stop me Casi 30 grados de temperatura Es calurosa la tarde Pero al lado de los 35 que hubo ayer Un poquito mejor estamos Escuchando Queen Y Don't Stop Me Now Llegó el mejor momento de música con Flow 2 El jurado Juli Gata Juan Ingaramo Santi Torres Que ya eligieron semifinalistas El turno de elegir a la banda ganadora Tenés que entrar al perfil de Instagram Arroba Flow Music Y ponerle like a la banda que más te gusta Para que sea uno de los finalistas en nuestro programa Vos también sos parte del concurso Flow es para vos Se va Queen y llega un invitado El señor Gonzalo Hernán Moses Más conocido como Moses Pará O Gonza Moses Pará No lo hablé ese día pero no es el tema Que no le vas a hablar Cuando lo vimos todos dijimos Y sí, es el único capaz de generar una reacción de esa naturaleza Moses Pará Te dijo porque le estaba diciendo que vaya al corte Porque la competencia No, 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 al revés La competencia fue al corte Y ahí sumábamos 8 puntos Y entonces Y entonces No quiero decir nada No, dejamos acá No, no, con ese tape echaron a Batista Pero bueno Uh, al Checho Batista en la selección Y agarró Sabela Casi gano un mundial con el Arrancó fuerte, fuerte A donde le metas Patió al arco de una, eh Vos me dijiste que no puedo estar a 3 horas No, no puedo estar a 3 horas Yo estoy acá Yo quiero decir que yo estoy acá Porque En un verano En Villa Gesell Yo tenía 19 9 años Y me encuentro con Con mis amigos Y uno de mis amigos me dice ¿Sabés que pusieron TEA deportivo? No No, en TEA voy No, no, pero hicieron lo mismo que TEA Pero deportivo Ah, bueno, entonces me anoto Me contó él Un verano en Villa Gesell Claro Y yo me anoté en deportiva Por él Si no me anotaba en otra carrera No, yo tenía Y no estaba acá en este momento Tal vez, acaso Yo tenía pensado hacer TEA Y sería muy chiquito No me acuerdo si en Clarino El gráfico Que abría deportiva Y dije, nada Me voy para ahí Estudiaba comunicación Que era un... No, tremendo Te aburrías Pero estaba en carácter De productor general De la noche del 10 El TEA 1, por ejemplo Como para que tengan idea Y ir repasando algunos momentos Es una idea tuya Vos dijiste, Diego Hacete una nota a vos mismo La primera reunión de producción Sí Primero te dicen Vas a producir la noche del 10 No, fue así Yo renuncio como productor general De torneos en el 2003 Me piden dos años Sí En el 2005 me junté Con las autoridades Y digo, chaval, me fui Quería descansar un poco Al día siguiente me llama Suar Y me dice ¿Te fuiste bien? Arregulio, dale ¿Firmaste un no-compit? No ¿Podés venir a mi oficina? Le digo, por el programa de Diego ¿Cómo sabés? Fui y arrancamos Y la primera reunión Creo que estábamos todos Y dije Diego se tiene que hacer Una nota al mismo Nadie contestó No, no Es el cri-cri más grande de la historia Después la siguen repitiendo Toda la vida Porque este chabón Es el mejor actor del mundo O sea, actúa perfecto Hace los dos personajes Obviamente se graba uno primero Y el otro después Es el que le va contestando El que grabó primero Lo hace perfecto Está muy bien Lo hicimos al revés Fue así Primero grabó la respuesta Todo al revés Todo al revés Qué raro Porque Él suele ir a los programas Sin afeitar ¿Se viste como va Diego de invitado? Sí Si vos grabás primero las preguntas Que es lo lógico Sí No teníamos eso Del tema de afeitado Tenía que estar distinto Los dos Claro, sí Levemente Aunque sea Diferente ropa Si vos grabás primero las preguntas No tenés repregunta ¿Entendés? Yo escribí Le digo a Diego ¿Puedo preguntar todo? Todo me dice El Diego que va a fondo O sea, las preguntas Se las hacías vos entonces No Yo las escribí Bueno, es hacerlo No, pero Pero él las elige Las hizo sentado Yo estaba en el móvil Porque lo hice desde el móvil 1 De Canal 13 Estaba sentado Codevilla Fuera de cuadro Codevilla tiene Televisión por todos lados Son una cosa de locos Y las hacía Pablo Las que escribía yo Pero Pablo repreguntó mucho Claro Lo grabó con Pablo Después se edita Y se pone a los Maradonas Encima Teníamos tres productores Anotando todas las repreguntas De Pablo Para pasarla a Diego Claro, que después Grabé las preguntas Y las repreguntas Y después todos los planos De Diego Moviendo la cara Riendose Estamos hablando De un Diego dócil Si querés O un Diego más difícil No, es el Diego Que se estuvo a punto de morir Estuvo un mes desaparecido Se abre la puerta del programa Y sale el Diego del 86 O sea, el Diego flaquito Perfecto Inexplicable A nivel humano A ver Siempre fue lúcido Un tipo Que mentalmente Ve todo Se acuerda todo Me sale siempre Hablar de Diego en presente Bueno Estaba Físicamente Mentalmente A nivel motivación Y todo Al nivel de cómo jugó En México En el 86 Se miraba al espejo Se sacaba la ropa Cuando se cambiaba Y hacía así Tipo boxeadores Sacaba músculo En el mensaje Sacaba músculo Se veía la fibra Una lucidez Cuando fuimos a grabar Los goles De él A Ezeiza Al predio de África A recrear los goles A recrear los goles Ahí yo me Cometí un error Digo Elegí los mejores 13 goles de él Con Mariano López Sí Y me dijo Están perfectos Durante el programa Elegiste bien Los 13 mejores goles Los que él hubiera elegido Claro Porque eran 13 programas Me imagino Claro Pero después me enteré Durante el programa Que el último gol En su carrera Se hizo a Goico De penal Claro Sí, la bombonera Claro Yo no me acordaba de eso Después lo recreamos Hubo un programa Que le pateó el penal Al mismo lugar Claro, claro Goico conducía El programa con él Goico la rompió toda O sea Goico fue el burro De la noche del 10 Claro O sea Los baches Y algunas cosas Él iba sacando Todo Aparte yo tenía Comunicación con Goico Con Diego Digo Vamos a grabar Los 13 goles A 6 Y cada Realización de cada gol Yo tenía anotados Y tenía los videos De todos los goles Para que los vea Y los rivales anotados Hay un arquero polaco Que no me acuerdo O sea Imposible que me acuerde Me dice No, no hace falta Y vamos a empezar A grabar Ponele Viste Hay un gol Que le pega Con slice A la Verona Por ejemplo Sí, exactamente Cancha de Napoli Pega palo gol Tremendo O el gol A Juventus De Tirolí El directo eso Que no hay forma De hacerlo No hay manera No hay manera De hacerlo Y todos los goles Sabía Dónde tenía que empezar La grabación O sea A nivel dirección Sabía Es una cosa Para que se viera Se acuerda Todos los nombres Lo que conté Otro día Fue Dani Arcucci A Dubái A ver los partidos Dijo Nunca los vi Le contaba el partido Entero antes Sin haberlo visto Jamás Y se acordaba Todos los detalles No tuve No tuve que Decirle los nombres No tuve que Decirle Cómo fue el gol Ni mostrarlo O sea Todo lo que trabajamos Juntando la información Y todo Hay algo raro Con la memoria De Diego Esto que se acuerda Todo lo que se cruza Con vos Te dice Vos sos del rojo Viste Que conocía Todo el mundo No solo me conoce Sino que sabe Que soy del rojo Y me gasta Como nada Un fenómeno Increíble Aparte Se lo conté El otro día A Matu Y se ofendió El timing que tenía Diego Para el piso Los falsos vivos Y un montón de cosas Que se hicieron No lo vi En ningún artista De toda mi carrera Son treinta y pico de años Hicimos cinco programas juntos Cinco programas juntos Hicimos bueno Pero está bien Un montón Lo acepto El timing que tenía La lucidez O sea Él llegaba Lo esperábamos Íbamos al camarín Nunca 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 Rompió las pelotas Nunca Pedro te puede llegar más tarde Aguantámelo a Zidane La de Zidane Pero sabíamos Que iba a llegar Un poco ¿Cómo es la de Zidane? Hay algunas que Porque te trajiste un machete Entonces no me quiero salir Ahora no usé el machete O sea Faltan tres horas No, no, no Vamos rápido Vamos rápido Tengo muchas Pero la televisión Necesita de grandes emociones Si, claro Si no sucede La rosqueamos un poquito ¿Qué pasó en el fútbol tenis Con Carlitos Tevez Messi Maradona ¿Y quién más jugaba? Enzo Enzo Hicimos duelo de generaciones Impresionante El nivel tiene que ser ahí arriba Es muy arriba ese nivel Es Messi muy chiquito igual Es Messi 18 No, no A Messi lo venían de expulsar Ah, acababa de debutar en la selección Con Marcus Merck Marcus Merck Un árbitro alemán Lo echa con Hungría A los 47 segundos del debut Sí, claro Messi venía a ganar el Mundial Sub-20 en Holanda No era este Messi No, no, claro Cada vez que hablaba con Diego Me decía Messi, Messi, Messi ¿Pero qué fue? ¿Metiste la cola en el partido? Messi, Tevez contra Diego y Enzo Primero se cambiaron de equipos entre ellos Porque si ustedes ven el video Están jugando El rojo-azul contra el rojo-azul Se cambiaron entre ellos No era así Quisieron jugar así Y en un momento, digo Por suerte no había minuto a minuto Porque si no lo hubiera hecho más No, Messi dejando la vida Se escapan Se escapa Estoy atrapado por el partido Se escapa Le cantaron mal ahí No, bueno En un momento Suena el volumen Suena el volumen que están discutiendo Claro Esto fue por lo que hice Ahora veamos Veamos No, no, no Pará Esto se juega de nuevo No, no, no No hay cámara a sacar No hay cámara Dejame explicar Porque parece que no De verdad fue una jugada bárbara Pero cuando la quiso levantar Hubo un gol de toro Con un casco Y el pollo venía a lo El hueco con el corte Con Juan River Es el pelo largo Después hubo una peor Chifla la gente Tevez enojado ¿Qué pasó acá? Maradona enojado El partido venían dominando Los jóvenes Lo venían dominando Los jóvenes Y en un momento Le digo a Boico Le digo Boico Está aburrido Boico cantaba Si era buena o mala Le digo A Tevez cantarle todas malas Y a Diego Cantarle todas buenas Por fin se sabe Lo que es la tele De verdad Cantarle todas buenas Todo el tiempo En todos los programas Obvio Enzo y Messi Ni se metían Los dos quieren ganar a todos Enzo y Messi No tienen perfil De enojarse por nada Me mata porque Enzo Aparte está igual Que cuando jugaba Porque Enzo Recién ahora parece La que tiene 15 años más Después fuimos a cenar Con Tevez Y íbamos a cenar Con todos los invitados Y justo ese día Llegué primero Me senté a la derecha De Diego Y enfrente estaba Tevez 2005 Y Tevez le dijo Jugaba en River Corinthians Libertadores Venía de El 2004 De la gallinita De nada claro Y Tevez lo amaba Es muy hincha de River Gonzalo No, no, no Y Tevez le decía Papi, papi, papi Hago la gallinita de vuelta Hago la gallinita de vuelta De yo para adentro Estabas un poquito caliente Pero bueno Te la tuviste que fumar En Pipa Y vamos Es Gonzalo Moses Productor general Noche del 10 ¿Qué hacemos? Vamos con Zidane A mí me genera curiosidad Lo de Pelé también O sea, no sé O sea, no sé Pero si lo de Zidane Estuvo recreado también Le hago rápido lo de Zidane No, no, lo de Zidane Lo colgo una sonidita Ah, ok Tranca Con Pelé, ¿qué onda? Porque Pelé hasta ese momento La referencia que teníamos es Es el enemigo Por más que es un programa de tele ¿Costó generar ese encuentro? No, no Fue el más fácil de todos ¿Serio? Nos costaban más los músicos Qué raro Don Omar nos colgó Con unos pasajes VIP No vino una vez No, era más difícil Los músicos Y ese tipo de cosas Pelé fue muy fácil O sea, lo cerraron Coco, Adrián, Pablo Con Bassignani O sea, ni pidió guita Le pagamos Se le pagaron los Ni pidió guita Me encanta Está soltando la lengua Que ni se da cuenta No, no, bueno Pero La Cuchinota Yo a La Cuchinota Para el primer programa El primer programa La Cuchinota Fue con mi banda de amigos Tienen todas fotos con La Cuchinota Nuestros amigos Tienen fotos con La Cuchinota Y yo no la conocí No, para el primer programa Nosotros teníamos mucha incertidumbre Porque nadie sabía Cómo iba a estar Diego O sea, Diego estaba en el Bailando Por un Sueño de Italia Esa es otra Se iba al Bailando No sé si los domingos Él llegaba los lunes acá Claro Y volvía para la noche del 10 Y arrancaba cantando Dentro de la lucidez de Diego También Él arranca y entra Primer programa Con el tema de Rodrigo Y le pusimos en unas pantallas abajo La letra tipo karaoke Teníamos impreso también No la usó Yo me acuerdo de todo Quedate tranquilo Muy bueno Teníamos incertidumbre No sabíamos qué iba a pasar Cómo iba a rendir Cómo iba a estar Diego Entonces Metí una de cábala Tiene que estar Darín El primer programa Que es la cábala de Susana La cábala de Susana Una cábala robada Obviamente Pedí a Diego Torres Porque te la reman Como invitado Sí, sí Soy invitado a remadores Y está Goico Que tenía poca experiencia Ahora tiene muchísima Y Diego Viste que trae mi invitado a remadores Diego Torres decía El Pastor Pelé Me acuerdo Porque estaba vestido Medio de Pastor Pelé Darín Diego Torres son ideales Peor fue la ropa de Goico El primer programa Fue una cosa ¿Qué se puso? No, no Si lo encuentran No, no sé Lo veo vestido No chequeé el vestuario Y yo no te podés vestir así Perdonémoslo O sea, no sabíamos Cómo iba a estar todo Entonces pusimos Un living para que se la reme El mano a mano con Pelé El mano a mano Entre comillas No era una sección Que nosotros teníamos pensada Para el programa Salió tan bien Diego estuvo tan bien En todo O sea, pensá que el tipo Entró cantando Entrevistó Presentó a los invitados Hizo un falso Una falsa entrevista Un falso vivo Con una plaza llena En Napoli Que se grabó un mes antes Eso es increíble Y el tipo la vio una vez Un mes antes Claro, porque en Napoli Cuando arrancó el programa En agosto Eran vacaciones Había vacaciones No había gente Para llenar la plaza Tampoco la podés llenar No había redes sociales No había nada No había nada Tampoco podés llenar La plaza A la una de la mañana Allá Claro, claro ¿Entendés? O sea, se grabó Un mes antes Fue un productor Martín Schaffner Un periodista Que cubre Al Napoli Llena la plaza Cantando Tomá agua Que me voy a morir Me estoy por La boca seca Estoy por hogar yo Yo me recuerdo Nombres que recuerdo Es Tyson Chespirito 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 Decime que le pasó A Diego Chespirito fue Porque Chespirito Es uno de los máximos Ídolos de Diego Diego estaba Más que emocionado Es como A ver, estaba Con Chespirito Con Chespirito Como un chico Esperando Navidad Y que le caiga Y le caiga al chico Papá Noel Por la chimenea Sí Y cuando lo vio ¿No lo conocía? Al pequeño Shakespeare O puede ser que sí Bueno, hubo abrazo Ahí No, no Estaba Yo me imaginaba A Diego En Fiorito Viendo Viendo el chavo Claro, viendo Y Y el chavo Es como que Una historia parecida No, no De pobreza Y humor Sí, claro En un barril ¿Viste? No, bueno Chespirito me vuelvo loco Que ese fanatismo Estamos viendo Les imágenes Ahora, Chespirito Es lo máximo Ese fanatismo de Diego Yo lo conté varias veces Pero Cuando hicimos fugitivo Hicimos una misión En Cuba En la pradera Donde estaba Diego internado Y él pidió Que le mandemos Todos los VHS Del chavo Porque en Cuba No los tenía Entonces le mandamos Un reproductor de VHS Y todos los VHS Del chavo Que él quería Y Chespirito Le regaló Porque a los invitados Se le daban regalos Y demás Chespirito le regaló Todos los DVD Del chavo Y el chapulín No me acuerdo Que le regalamos A Chespirito Y todas las mesas De los invitados Y se encanta Chespirito Todas las mesas De los invitados Estaban diseñadas Para cada invitado A Susana Le pusimos tipo La ropa que usa Tigrada ¿Viste? Claro Sí Animal print La cara de Diego Con Chespirito Que estamos viendo Para la gente Que lo ve en YouTube O en Casetabas La cara de Diego Los ojos abiertos Es increíble No, no No te imaginas Como estaba No fuimos a cenar Con él No vino a cenar Pero Había comido Una torta de jamón Antes No, fue una cosa Una cosa increíble Diego, Charlie y Sabina Se cruzan también Claro Primero vino Charlie Al mano a mano Sí Charlie Es a Diego Lo que Diego Con Chespirito O sea, Charlie Se ponía así con Diego Se muere con Diego Se muere Como Diego Se puso con Chespirito Claro De vuelta Como el nene Que está esperando Claro, claro Cuando le tiramos A Charlie Ya había venido O sea, creo que había ido Dos semanas antes Tres, como mucho Viene Sabina Los regalos Eh ¿Podés ser el regalo De Sabina? Obvio Claro, porque fue la sorpresa Le trajeron una caja Abrieron la caja Y estaba Charlie No, de la caja Salía música Estaba Charlie Tocando adentro de la caja Claro, pero a Sabina Le trajeron una sorpresa Y la sorpresa Era que estaba Charlie García Es una tele Que no existe más No, es que producí No, es que producí No existe más esto Es imposible Bueno, por el tema Internacional Glamour y eso Trajimos a la cuchinota El primer programa Que no habló Yo dije ¿Cómo no habló? Para que la vean de cerca Que la vean Que sacate una foto Habló con tus amigos Sacate una foto Yo quería Que entre con un Mazda Un descapotable Y lo traíamos Estaban terminando La escenografía Tres horas antes del programa Y el Mazda no pasaba Fueron a buscar otro Yo no sé Te digo la verdad Yo no sé Cómo hacía la producción Para conseguir las cosas Que se pedían Pero eras vos el productor No, está bien Pero había Sí, sí, pero imposible Estaba todo el canal A disposición ¿Está ahí son? Yo estaba internado ahí Ya no llegué al último ¿Te internaron sobre el final? Como para no perder la costumbre Una internacióncita Claro, pero Hice los últimos dos programas Con mucha fiebre Yo todos los jueves Le hacía asado a los productores Iba a comprar la carne A un lugar Por Martínez Y hacía asado Y viene Lecouna Que era Central Park Y me dice No obtenés la parrilla La que usaba yo A la sombra Me dio una al sol Hice el asado Me dio todo el sol de atrás Cuando entro con el aire acondicionado Palmeo Lo perdemos a Mose Hice dos programas Dándome inyecciones Una vez en fútbol de primera Me llama mi señora Y me dice Tengo hepatitis Te tenés que dar una inyección Y le dije a un productor Que era nuevo Y le digo Me tenés que conseguir Una farmacia de turno De esta inyección Y que venga alguien A dármela Que no te suelta el aire No sé cómo lo consiguió Pero bueno Y la televisión Bueno, pero Tyson No fue difícil No, no, evidentemente Tyson ya no estaba No, no sé No, pero yo lo que sí sé Que ahí no estaba internado Que tenía que hacer una conexión Y no apareció en el vuelo ¿No apareció Tyson? O sea, tenía que hacer una conexión No sé dónde Creo que dentro de Estados Unidos Y el vuelo hacia Argentina Ni se presentó en el aeropuerto Ah, lo fueron a buscar entonces O sea, no fue tan fácil tampoco Después apareció La manejó todo el genio de Coco Fernández Que es un tipo Un tipazo creativo Es espectacular Esta es la tele de otra época Es la tele de otra época ¿Qué año fue esto? ¿200? 2005 2005 Y sí La verdad, son 16 años Pero cambió todo No había reno No había redes No había Whatsapp No había No, no, no Nada Twitter, Instagram Facebook Ni nada de eso Estaba el super lunes Que era Tinelli En el 9 En el 9 En el 9 Claro Bueno La noche Nace por eso Claro Es una historia larga No voy a... No, dejá No te metas No te metas No te metas No, ni te metas Ni te metas Pero Tinelli pasó por el 9 Un rato Y ahí el 13 Y ahí el 13 Tira un contenido muy fuerte Que era la noche de Diego El tema es que el 13 La primera parte del año O sea, los primeros 6 meses En prime time Marcaba 3, 4 puntos Y tenías que marcar 25, 30 Y el 13 Se la juega Con la noche del 10 Si no se iban Pablo y Gran Se iban Con la noche del 10 Mujeres asesinas Y sin código ¿Qué hace el chivo, Diego? De sin código Cuando estás haciendo Jueguito con la cabeza Con Pelé 1, 2, 3, 4, 5 La guerra con la mano 5, sin código Este viernes No sé Un genio Hacía los chivos Hacía todo En el repaso de la rutina Cuando hacíamos con Pablo Antes del programa Yo le decía Arrancamos Teníamos marquitas en el piso Te parás acá Después vas para acá Una sola vez Todos los movimientos De las 2 horas y media Tres programas Se acordó todo Siempre Todo Sí, mejor que yo Sin duda Todo Pero que cualquiera Y después, bueno Él Lo cuidaba mucho Estaba tan contento Con su vida Con las cosas Que le pasaban Cómo hacían las cosas Que él renuncia Al bailando de Italia O sea, nosotros No sabíamos Se termina bajando Del bailando que tenía Y bueno Vino Vuelve para noche A Buenos Aires Hicimos un móvil Con el programa Del bailando de allá Un duplex Con Diego renunciando Esto habrá sido El tercer lunes Pero estaba el tipo Feliz de la vida Nosotros no sabíamos De antemano De hecho Adrián y Pablo Tuvieron un problema Digo, esto se sabe No sé si vale la pena Hacerlo largo Que dos días antes Tres días antes Del primer programa Claudia les dice No lo hace Y fueron Adrián y Pablo A montar guardia En la casa de Diego Esperando que salga Se quedaron Nueve horas ahí Siempre un rato Antes de un gran evento Él se te clava Y se te planta Y después afloja ¿Y por qué no lo hacían? ¿Se había arrepentido? ¿Algún detalle? Andás a ver ¿Algo que le molestó? No, no, no Son cosas Estaba tan bien Un lunes me llamó Ocho y media de la mañana El número de Diego Era creo Cuatro Cuatro Diez Claro, cuatro diez Son los que tenés que Dar tu nombre Para que te atiendan Diez 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 Todo con el diez Era fácil Sí, sí, sí Cuatro, cuatro diez Ocho y media de la mañana Me llama Lunes Odio No viene Aparte suena tu teléfono Y es Maradona Por favor Cita toda la gente Todo Maquillaje Utilería Vestuario Productores ¿Para qué? Técnica Me dice A las once de la mañana Estoy allá Juego al fútbol tenis Con todos Saco fotos con todos Con todos Y firmo Lo que quieran Tuvimos De once de la mañana A siete y media Que teníamos que Siete y media de la tarde Más o menos Teníamos que preparar El El piso Increíble Y el primer partido Lo jugamos Goico y yo Contra Codevile Diego Yo quería ganar Goico también Se la tiramos Todas Codevila Y Pablo venía a la red Y me decía Tienes que ganar Diego Tienes que ganar Diego Se va a poner de mal humor Va a ser mal el problema Le digo Me chupa un huevo Yo quiero ganar Olvidate Digo no No entrego el partido Olvidate Todas Codevila Bueno Gonzámoses Para contar un poco Otro costado De Diego Menos conocido Podríamos hacer Toda esta nota Hablando de lo que viviste Pero no Simplemente Nada Falta el mano a mano De Diego a Diego No sé si hay que entregar No porque Lo hablamos al principio Como el mano a mano De Diego a Diego ¿Por qué salió? ¿Por qué se hizo la nota? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué se hizo la nota? ¿La hizo él? ¿La grabó? ¿Que se pregunta respuestas? Pero La realidad es La semana anterior Vino mano de piedra Durán Horrible Se la pasó tirando chivos Y demás Diego estaba En un momento Estaba en Cuba No, no Fue horrible Pero fue iba a girar No, no Diego estaba en Cuba Grabando a Fidel No más El día que sale La nota de Diego a Diego También salió La primera parte De la nota Fidel Que ahí tuve que cometer Un error Un error Sabiendo que lo estaba Cometiendo Fue en dos partes La de Fidel El audio de Fidel Fidel no era claro Como hablaba Y demás Era obligatorio Subtitular Claro Dije me parece Una falta de respeto Y la segunda La subtitulé Claro Y una semana después Bueno Y no teníamos invitado Para el mano a mano No teníamos invitado fuerte Porque nosotros quemamos Todos los primeros programas Vos pensá que Sabatini vino Darín Ginóbili Un montón de tipos Que eran para mano a mano O sea Le apuntamos Al primer programa Al segundo Al tercero Fuimos viendo Y después íbamos Programa a programa Y no teníamos Un mano a mano fuerte Y ahí lo llamo A Suar Y a Pablo Y le digo Vamos con la nota De Diego a Diego Nos juntamos En un barcito Con el director Peduto Con Yafner Un productor Con Salomón Y Marini Y Marini Y el editor Juli Llamé a la producción Era un jueves Esto Digo Mañana tenemos Que llenar El estudio Con gente Para hacer El mano a mano De Diego A Diego Lo llenaron Y lo hicimos Pero la realidad Es que no teníamos Un invitado fuerte Para ese día Y se había convertido En sección A partir de lo de Pelé Y lo bien que estaba Claro, claro, claro Y quedó Y quedó para siempre Y quedó Bueno Gracias Gonza No voy a contar La otra parte Lleguemos hasta acá Te dejo el machete Te dejo mucho Tiene todo el machete Todo el machete Es mucho, es mucho Es un montón Todo el machete Pero bueno Yo muchas veces dije Durante el 2020 Tenía un amigo Que estaba Estaba mal Por el COVID Y ese amigo Sos vos Y digo Atravesaste una impresionante Y hoy estás acá Y me alegra mucho Me alegra mucho Que estés acá Lloramos en el auto El otro día Sí, te quiero mucho Me alegra mucho Que estés acá Porque la verdad Que hubo momentos difíciles Pero bueno Ahí Con todo el amor del mundo Y el apoyo de la gente Como te dije Sugieron más ustedes que yo Sí Sí, porque estuvo Lo voy a decir Estuvo dos meses En coma Dos meses No estoy enterado No, no Hay cosas que no las sé Y no las pregunto No estoy enterado Claro, bueno Entonces no te cuento más nada No, sí Obviamente Me cuento lo que quieras No, eso, eso Más en manos Ya me contaste vos Cosa que yo no quería saber O sea, me mostraste Los chats Que yo no me los acuerdo Claro Los chats nuestros Que no se acuerda Cuando estaba internado Al principio Chateábamos Y me mandaba audios Y me mandaba audios Y todo No los recordaba Pero bueno A ver No, no Ahí hay toda una parte Que no Que estaba despierto Pero no me puedo acordar Bueno Por eso A vacunarse A cuidarse ¿No? Creo que sí Que le puede pasar Le puede pasar a cualquiera Gracias Gonza Por venir Un placer Yo me quedo con ustedes Quédate 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 Que viene Sí, aparte Chorigabe Está Clemente Ahora viene Karina La princesita Olvídate No te lo podés perder Bueno Nos quedamos acá Con Todo Pasa Un ratito más Aquí en Urbana Urbana Play 104.3 Primavera 2021 Somos radio En todos los formatos Llegó la Super Week A Pedidos Ya Market Aprovechá una semana De promos salvadoras Con hasta 40% Off en cientos de productos Pedidos Ya Market Más que rápido Es ya Promoción válida en Argentina En la pelea estelar Por el título De peso gordo Sindicalista De la Unión De Trabajadores De la Carne El Tigre Verón Está crudo Y quiere cocinar A su oponente Jorge Alvarado Van a tirar Toda la carne A la parrilla Porque el ambiente Está que arde Cara a cara Frente a frente Panza a panza La pelea Por el poder Que no te podés perder El Tigre Verón Segunda temporada Serie completa Ya disponible en Flow Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Es trabajar Trabajar Y trabajar Diego Santilli Graciela Ocaña Facundo Manes Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Urbana Play Noticias Con María O'Donnell Todos los días La información destacada Con las voces De sus protagonistas Buscanos en Spotify Y seguinos Para enterarte De todo lo que tenés que saber Urbana Play Noticias Un update Con la información Más importante Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia En Banca Empresas Macro Te presentamos Macro Click de Pago La solución digital Para gestionar Los cobros de servicios Cuotas Expensas E-commerce Acepta pagos Con tarjetas de crédito Y débito De todos los bancos Y la mayoría de las marcas Y también con Devin Conoce más en Macro.com.ar Barra botón de pago Macro Cerca Siempre Cartera Comercial Otro reglamento Sujeto a aprobación Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Sí A la casa propia Sí A fabricar acá Sí A vivir tu identidad Como setecante Sí A pagar menos impuestos A las ganancias Sí A cuidar el planeta Urgente la ley de humedales Sí A la igualdad Sí A la educación pública Sí A la ciencia argentina Sí A que los dirigentes Se sienten Y se pongan de acuerdo Sí a bajar la inflación Y a recuperar el trabajo Sí A volver a la caña Sí A sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí Sí Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Frente de todos Lista 507 La Nación presenta Iron Maiden Colecciona los mejores discos De la banda icónica Del heavy metal Primera entrega Su álbum debut Iron Maiden A 2.500 pesos Búscalo en tu kiosco Suscríbete online Y completa tu colección Sin moverte de tu casa Estrenaste parrilla Y comiste de más Estrenaste tu primer parcial Y te duele la panza Estrenaste ser abuelo Y estás lleno de emoción Tenés siempre Certal El alivio de siempre Que también está de estreno Certal Qué felicidad sentirse bien Espacio gratuito Asignado por la dirección Nacional Electoral El ataque a la inseguridad Hay que darlo en varios planos Basta de impunidad Necesitamos respaldar A nuestras fuerzas Voy a ser diputada Para que tu voz Se escuche en el Congreso Avanzas libertad Avanzas vos José Luis Experts Carolina Píparo Candidatos a primer y segundo Diputados nacionales Por la provincia de Buenos Aires Avanzas libertad Lista a libertad 503 BBVA presenta Al top, top, top del humor Espacio seguido por la dirección Nacional de humor Todos te hablan de los problemas Pero nadie te trae soluciones De los que piden empanada de verdura Y después se come la de carne Si querés terminar con esto Subite a la moldaquineta Si, el método Moldavski Hoy, 20 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en venta en plateanet.com Y en el Teatro Apolo Siempre en Kentucky Invita a Simplot El método Moldavski En el Teatro Apolo Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Sufrís de aftas, llagas O heridas por brackets Nuevo Oralzone Max Tu boca lo pide a gritos Paso seguido por la dirección Nacional Electoral Soy Cynthia Hotton No pudieron callarnos Basta de crisis Vamos por la revolución De los valores Este 501 Más valores ¿Querés descubrir El secreto mejor guardado? La crema curativa Doctor Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas Cotidianos de la piel Su eficacia comprobada Ha sido recomendada Para el cuidado De paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Doctor Selby Es fundamental En el botiquín De cada hogar Y está recomendada Por médicos y farmacéuticos De todo el país Porque cuidar es amor Doctor Selby Siempre con vos Ayudándote a cuidar A los que amás Los jueves En Perros de la calle Movistar Fibra Te trae a más velocidad Y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades Del mundo de los eSports Y gaming Movistar Fibra Es internet Con velocidad simétrica Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra En cervecería y maltería Quilmes Brindamos por los 130 años que pasaron Y por los 131 que comienzan Por los momentos compartidos A lo largo y a lo ancho del país Brindamos por nuestra gente Y porque nos estamos transformando Para seguir acompañándote Cambió todo Pero no cambió nada Cervecería y maltería Quilmes Te escuchamos Whatsapp 1168-61-1043 Urbana Play Una nueva experiencia Jesús Cristo Estoy aquí Jesús Cristo Yo estoy aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh-oh, your spirit up above Oh-oh, I was choking in the ground Building my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Heaven and flowing, inhibited, lifted Till it broke open, it rained down It rained down like, like You burned me up, you burned me up Believer, believer Hey, you break me down, you break me up, believer, believer Hey, I let the bullets fly, I let them rain My life, my love, my life, it came from Hey, you break me up, you break me up, believer, believer Last things last by the grace of the fire and the flames You're the face of the future, the blood in my veins, oh The blood in my veins, oh But they never did, ever did, ever did très bien and flow and inhibited, lived it Till it broke up and it rained down It rained down like Hey, you break me up, you break me up, believer, believer Believer de Imagine Dragons otra banda que descubrimos en un Lollapalooza vinieron ahí en el montón y después cerraron y dieron un show inolvidable para que te tengo que decir que repasamos la información con Emi Pizarro Mientras todo pasa un repaso por las noticias del día Desde la semana que viene podrán ingresar al país turistas de todo el mundo vacunados con dos dosis Todo el mundo Argentina los recibe desde el lunes abierto Ezeiza para todos los países como decías con vacunación completa Argentina ya tiene fronteras abiertas con Brasil aunque Brasil todavía no permite el ingreso de argentinos por el paso terrestre si Argentina permite brasileños por el paso terrestre Brasil todavía no nos abrió Mirá vos Abierto también Si vienen no vuelven digamos No vuelven El que cruza no puede volver Está bien Abierto también el paso fronterizo en misiones para los que quieran ir a Paraguay y Mendoza ya tiene vuelos abiertos internacionales con Chile Un dato sobre cuánto está circulando la delta Esta mañana el proyecto país hizo llegar el último reporte que hicieron de la vigilancia de las variantes y ese último reporte da que la variante delta alcanzó el 83% en el Gran Buenos Aires o sea de todos los casos que dan positivos el 83% ya es delta O sea la semana que viene ya es la predominante total Ya es predominante Ya es predominante La semana que viene porque es la única Sí En la ciudad es un poquito más alta 84,6 21,4 en provincia de Santa Fe y 41% en la provincia de Neuquén son las provincias con mayor incidencia de delta Casos a la suba en todo el país y predominancia de delta No, no, perdón, perdón, perdón Diga, diga, diga No, ¿qué significa casos a la suba? ¿10 casos o 1.000 casos? Estamos en un promedio de entre 700 y 800 hace 20, 25 días Ahora estamos en un promedio de 1.300 casos O sea, va a la suba Esa meseta que tuvimos ya no la vamos a tener Esto está en alza Hay que ver cuánto es en alza Y lo importante es cuánta de la gente, digamos, que dé positivo Se supone que con las vacunas debería haber muchísimas menos hospitalizaciones y casos graves Eso lo vamos a ver con el correr de las semanas Como es el índice de ocupación de las camas de terapia intensiva ¿Qué significa que la Unión Europea nos considere un país seguro? Porque esa es otra de las noticias, ¿no? ¿Podemos entrar libremente? Que podés entrar, no importa con qué vacuna Vas a poder entrar a la Unión Europea Lo dijo esta mañana el Consejo de la Unión Europea Levantó las restricciones que había para los viajeros desde Argentina Teniendo en cuenta los números epidemiológicos de nuevo Están teniendo en cuenta lo de hace dos semanas Quizás dentro de dos meses te dicen Se cortó el chorro de Unión Europea Para con Argentina Quienes viajen de Argentina desde ahora Podrán hacerlo sin tener que presentar constancia de vacunación Igual hay que chequear requerimientos del país que vas a visitar Porque cada Estado miembro de la Unión Europea Tiene margen de discrecionalidad Decir, bueno, sí, ok, la Unión Europea dice esto Pero yo, por ahora, durante X tiempo Te voy a exigir vacunación, certificado, lo que sea Lo cierto es que la Unión Europea Dio hoy la noticia de que Argentina Entra en el listado de países seguros Bien, además, después de los alimentos La mira puesta en el aumento de medicamentos Atención El precio de los medicamentos es uno de los grandes reclamos de los farmacéuticos Ni que hablar de los pacientes Porque subieron 45% en promedio por encima de la inflación En el acumulado del año Según un informe que hizo el Observatorio del Centro de Profesionales Farmacéuticos Ese es un promedio Porque hubo medicamentos con prescripción médica Que subieron hasta un 86% Sería el próximo tema Según indicaron desde la Secretaría de Comercio Interior Que encararía el flamante Ya no tan flamante Roberto Felletti Bien Y aumenta el teléfono Ya te va a haber llegado el SMS Que dice Te informamos que los precios se incrementarán Bueno Las empresas de telecomunicaciones aumentan hasta el 10% en noviembre No tienen la autorización de NACOM Que es el organismo regulador Pero como la cosa está judicializada Y por eso pueden aumentar Es porque hay una cautelar Hasta esta cosa de Hay una decisión que decide un organismo institucional Que regula esto Bueno, se judicializa Y hasta tanto eso no se caiga Gana la cautelar Bueno, la cautelar dice que pueden aumentar Hasta septiembre hubo aumentos acumulados De hasta 49% En telefonía, internet y televisión Mientras que NACOM había autorizado el 21% Casi 30 puntos menos Así que sigue esa pelea en la justicia Mientras tanto Los consumidores tienen que pagar el aumento Pero estamos todo el tiempo recibiendo noticias De aumentos y más aumentos Propios de un país con un 50% de inflación Imposible de manejar Y trastoca todas las áreas Absolutamente todas las áreas Y todas las negociaciones Todas las paritarias Absolutamente todo Bueno, hasta acá Hasta acá el repaso de información No sé si había algo más No, había Hay una situación que pasó ayer Con el tema Con Macri declarando Macri declarando Que no se entendió No declaró El juez Bava El que le anula el gol a Pasarela Número 6 Todavía lo tengo acá atragantado La hincha de boca después lo declara No, en serio El juez Bava Por un tecnicismo Que no termino de entender Alberto Cuando se habla Causas sensibles Decide O de inteligencia Bueno, tiene que haber Una salvedad Que el presidente no hizo El presidente Que Alberto Fernández No hizo El juez tendría que haber pedido Una autorización Para levantarle La posibilidad De poder contar cosas Que implican Digamos Nombrar cosas secretas Exacto El juez Martín Bava No lo pidió Lo que hizo Fue pedir a la AFI Esto Y desde la AFI Graciela Camaño Que es la interpretora Le dijo No me compete a mí Es algo que lo tiene que hacer El presidente de la nación Y el juez Lo que se entiende Es que no elevó ese pedido Y pasaron 20 días Desde que la AFI Le dijo No te puedo dar yo el ok Para levantar ese secreto Lo tiene que dar El presidente de la nación Nunca hizo ese pedido Entonces Macri llegó Y de alguna manera Lo que dicen Es que Su abogado Aprovechó la estrategia Que en realidad no era Que no iba a declarar Sino que aprovechó Ese hueco No voy a decir nada Si no están dadas las condiciones O lo que fuere Y pospuso Y lo que pidió El abogado de Macri Pablo Lanús Era que La próxima citación Fuera por Zoom Le dijeron que no Lo citaron el miércoles que viene Lo cierto es que Ayer a la noche En tiempo récord El presidente Fernández Firmó el decreto Que lo releva Del secreto Lo cierto es Ya puede declarar El miércoles puede declarar Lo cierto es que En el medio Hay 44 familias A Macri se lo acusa Por supuestas maniobras De espionaje ilegal Que habrían tenido Por objetivo Monitorear A las familias Y las actividades De las organizaciones De los familiares De las víctimas Del hundimiento Del submarino San Juan Desde la perspectiva Se decía De la afectación A la imagen De la gestión De gobierno Que por eso Se había pedido Que los investigaran Los seguimientos Se habrían dado Entre diciembre del 2017 Y finales del 2018 Como siempre Que se cita Una figura política Muy relevante Como es un expresidente De su lado Se habla De utilización política Persecución Lo aprovechan Para meter el tema En la campaña Y demás Lo cierto es que La jueza Tiene material suficiente Para ese bien De que lo va a procesar Digamos Y lo que se espera Es ver Si Macri En alguna de sus respuestas Abre una puerta A generar Alguna pregunta nueva Pero lo que suele Usarse Es que presenta un escrito Que diga Que no va a declarar Y presenta un escrito Él tenía listo Un escrito ayer Forma parte del paisaje Cuando cambia un gobierno Que al gobierno anterior Le buscan las causas Buscan la manera Lo hagan desfilar Por los tribunales Y eso Lo hicieron los Kirchner Con Menem Lo hizo Macri Con los Kirchner Lo hacen los Kirchner Con Macri ahora Si, si Se trató De buscar alguna Demostración Con gente en la calle Hubo un grupo de gente Al grito de Mauricio no se toca Mauricio no se toca Es que despierta Esas reacciones también Esto Bueno Eso Y el pronóstico Meteorológico Me distraje en un momento Porque se me explotó La página Del Servicio Meteorológico Nacional Pero tenemos otra Oficial Clima Air Europa Simplemente para decirles De lluvia Así que para la semana Que viene Entra un frente No te digo frío Pero saca este calor Asesino Y lleva la temperatura De los 35 de ayer A unos 20 O 23 grados De lunes Martes La temperatura actual 30 grados Amplia tus horizontes En la nueva clase Business De Air Europa Aviones más modernos Y sustentables Asientos camas Totalmente reclinables Con acceso directo Al pasillo Y menús creados Por el chef Martín Berazategui 12 estrellas Michelin Decide llegar Tan lejos Como quieras Air Europa Tú decides Vuelve El festival Más importante Del mundo Los amo Che Los amo Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio De Lola Paliza Argentina Buenos Aires Está recopado Prepárate Para lo que viene Si así es como Se ve el fin del mundo Al menos estamos En primera fila Eternals La nueva historia Del universo Marvel Llegó a la pantalla grande ¿Cuánto tiempo tenemos? Siete días Vive la experiencia Más épica Y prometedora del año Eternals De Marvel Studios Ahora Solo en cines Consultar disponibilidad De cines En tu territorio Tu hogar está más tranquilo Con San Cristóbal Seguros Contratá hoy Con tu productor asesor O ingresando en www.sancristobal.com.ar San Cristóbal Seguros Nosotros te cubrimos Superintendencia de Seguros De la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina Es tiempo de destapar una Miller Y dejarte llevar por la buena música De lunes a viernes De 20 a 21 Urbana Play Music Presenta Miller Music Amplified Una hora del sonido Que te invita a disfrutar De lo que más te gusta It's music time It's Miller time Take my breath Miller Music Amplified Suena En Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Y canal oficial Urbana Play to Edge Beber con moderación Prohibida su venta A menores de 18 años Todos los días Pienso en lo que me apasiona Después de los 40 Comencé a notar Menos flexibilidad Y dolor en mis articulaciones Por eso me cuido con Curflex Curflex Ayuda a regenerar Naturalmente los cartílagos Devolviéndoles flexibilidad Y disminuyendo el dolor Curflex Seguí haciendo lo que disfrutas Los médicos son distintos Estudiosos Perfeccionistas Luchadores Tienen un gen especial Y de ese gen Hace 50 años Nació Medicus Una cobertura médica distinta Porque está hecha por distintos Medicus Creada y dirigida por médicos Desde hace 50 años Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a la casa propia Sí a fabricar acá Sí a vivir su identidad como setecante Sí a pagar menos impuestos a las ganancias Sí a cuidar el planeta Urgente la ley de humedales Sí a la igualdad Sí a la educación pública Sí a la ciencia argentina Sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la caña Sí a sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí Sí Re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyan Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Si se venden farmacias En Farma Plus lo encontrás con la mejor atención y asesoramiento Farma Plus Ayudamos a cuidarte Farmaplus.com.ar Farma Plus La Nación presenta Iron Maiden Conexiona los mejores discos de la banda icónica del heavy metal Primera entrega Su álbum debut Iron Maiden A 2.500 pesos Búscalo tu kiosco Suscríbete online Y completa tu conexión sin moverte de tu casa Los y las guardias de seguridad del Banco Nación Que siempre les dijimos No usen sus celulares Ahora Queremos que los usen Sí Bájense la app BNA Más No hagan filas en el banco Hagan transferencias desde el sillón Carguen las UB desde el celular Y vayan a visitar a la tía Pónganse alias graciosos Con la app BNA Más Tenés todo el banco en tu celular Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés BNA Más Todo es más fácil Banco Nación Paso cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Cintia Jotón No pudieron callarnos Basta de crisis Vamos por la revolución de los valores Este 501 Más valores Supermayorista Vital Mega aniversario vital Cumplimos 34 años Y lo festejamos con todo Esta semana Aprovecha Pollo alquilo 139 pesos final Smart TV 32 pulgadas Full HD Llévalo en 18 cuotas Sin interés de 1599 pesos final por cuota Supermayorista vital El mayorista de tu ahorro Conoce más en www.vital.com.ar Oferta válida hasta el martes 2 de noviembre o hasta acotar stock ¿Querés que tu negocio sea un negocio inteligente? No necesitas una flota de drones que entregue todos tus pedidos Necesitas administrar tus ventas a través de Clover Llama al 0800-222-2568 Y pedí tu terminal O conoce más en hola.cloverargentina.com Espacio cedido por la dirección nacional electoral Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Vista 508 Frente vamos con vos Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Urbana Play Twitch Urbana Play Y Lunes a viernes de 23 a 1 El porqué de todo lo que pasó en música Cultura digital E historias comunes Con Luca Martín Y Franco Belloni Urbana Play Y Stream exclusivo Urbana Play Canal oficial en Twitch Seguinos Activa las notificaciones Y conecta con lo que viene Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Sobre gustos no hay nada descrito Pero sobre sabor Sobre sabor tenemos mucho que decir Porque pongas lo que pongas en tu mesa Con Hellman's Todo se vuelve irresistible Poné milanesas Poné ensaladas Poné papas fritas Poné bondiola Poné lo que quedó de anoche Poné lo que quieras Que sabor Sabor sobra Hellman's Lo único que sobra es sabor En la pelea estelar Por el título de peso gordo Sindicalista De la Unión de Trabajadores De la Carne El Tigre Verón Está crudo Y quiere cocinar A su oponente Jorge Alvarado Van a tirar Toda la carne A la parrilla Porque el ambiente Está que arde Cara a cara Frente a frente Panza a panza La pelea por el poder Que no te podés perder El Tigre Verón Segunda temporada Serie completa Ya disponible en Flow Nos escuchás y nos ves En KZO Canal 30 de Flow Urbana Play Tu radio En el formato que quieras Todo pasa De 13 a 17 Matías Clemente Edilce Y Juan Todo pasa Todo pasa Queda la radio El Trabajadores De 15 Los Teos Gracias por ver el video. 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 Y de repente suena Doja Cat en Urbana Play. Y claro que sí, pero cómo no. Estamos reservados. Y este video para que nos hagan algún baile de nuestras chicas. Emilce, Chini, Maya, que lucen en los chorigaves habitualmente. Son las que saben bailar. Exactamente. Y nosotros damos vergüenza. Gracias. Y hace seis meses que decimos, va a pedir un consejo, una clase, un curso. Pero las veces que pidieron eso, les marcamos dos pasos y haces cualquiera. No, haces cualquiera. No, yo tengo pensado a una chica que le quiero pedir que me tire dos pasos, pero nunca. Tomemos, ¿por qué no tomamos un par de clases en una plaza ahí cerca de tu casa. Y te digo algo más, para Chini es un golazo porque es contenido. Claro, exactamente. Es contenido. Se le hace agua a la boca, Chini. Sí, sí, bueno, clase yo retomo. Le voy a escribir. Hay mensajes que llega, nuestra hinchada dice. ¿Para qué te voy a mandar un mensaje? Te pido Mildis, si el forro que pasan los mensajes pasa siempre lo mismo. Pero bueno, nada, estamos acá como siempre. Pocho de la boca. Pocho de la boca, aguante. Pocho. Vamos. Hola. Pero este tipo me está contando todos los secretos de la televisión. ¡Para! ¡Moses, para! Fue un buen mensaje. Sí, fue bueno. No tenés que ponerme, el Moses Pará es tu momento más alto en la televisión, hasta hoy. Hasta hoy que viniste de invitado, ¿no? Lo incomodo, lo incomodo. No, no, nada, nada, nada. No, no, fue un grito. No hubo pelea ese día. Ese día no hubo pelea. Pero llevó muñequitos, ¿qué estaba haciendo Ale? Estaba haciendo una batalla de Esparta, algo que, ¿por qué te fastidiaste? No, no, en el momento no se tomó noción de lo que era, hasta que uno de Play Football llama y dice, explotó en las redes. Claro, Mose Pará. Y sí, fue espectacular. ¿Me han llamado de boliche para ser presencia? Yo soy mañana, me he hecho el trabajo. Ahí está. ¡Para un poco, Mose Pará! Yo con mis amigos nos abrazamos si fuera el gol de Argentina e Inglaterra. Nos abrazamos, fue espectacular. ¿Te llamaron para hacer presencia? Sí, sí, sí. Irina Parodi producía el programa de Petinato en América, también me quería invitado, y Pamela me pedía para desayuno, amiga, y diez días después fui, porque era el productor a cargo, no iba por los horarios. Fui y... ¿Te hicieron una nota en la de Pamela? Me cogió por el pasillo con la cámara y el micrófono y me fui. Ah, no quiso, no quiso hablar del tema. No, me parece bien. Más, hay uno más. Dice, hola, buenas tardes. Hola, muchachos. Quería saludarlos. Oye, gente viejo ya de la otra administración. Uy. Clemente. Uy. Anoche... Sonido contigo. Por la plataforma Urbana Play, que son películas argentinas, pasaron 20.000 besos. Qué bueno, loco. Se va de caro. Ya, actuaste. Bastante buena, bastante pasable. Uy. Yo estoy... El elogio. Un elogio. Claro, ¿no? Voy bajando del... Pensé que ibas a estar peor, ¿viste? Pensé... ¿Te vi, la verdad? No, Clemente... Estás tan hecho mierda. Clemente, me gusta lo que haces. Te defiendo siempre en redes. No, esa me mata. Es que te dice, me mata. Yo me re peleó por vos. Sí, ayer te defendí, ¿eh? Ayer te defendí, después te cuento mi hija. Ah, bueno. Gracias, loco. Sí, muchas gracias. De parte de Seba de Caro también. También. Estoy pasando por la cancha argentina de Junio, un amigo de casualidad. Estaba laburando. El GPS me tiró por ahí. Y se me cae la lágrima, hermano. Gracias, Diego. Gracias, Clemente. Gracias, Matata. Ah, está cuando te pido Mili, claro. Mira, te aparece un Maradó y está Dios Diego Armando Maradó. Es que aparte vas por la paternal y ahora está en todos lados. Eso me encanta. Ayer en murales. Eso me encanta. Es hermoso. El nombre paternal. Digo, sé lo que es la palabra paternal. Hay que cambiarlo, Matías. ¿Cuánto va a tardar? No, ¿cuánto va a tardar? No, no lo va a tardar. No, no lo va a cambiar. No, porque es político. No, porque cambiar el nombre de una calle es más complicado que cambiar el nombre de un barrio. Wow. Claro. El nombre de una calle tiene que cambiar el documento, la cédula verde, todos los coches, etcétera, etcétera. El barrio, no sé. Entonces, no sé la historia. Tengo que llamar a Balmaceda. Sí. Sabé mucho de mi destaca. Sí, sí. ¿Lo llamamos? ¿Quieren que lo llamemos? Sí. Debe ser sencillo. Debe ser sencillo el origen, pero ya está. No le va a cambiar un nombre a un barrio. No, no voy a ser caballita. Hay cosas más importantes, ¿saben? Bien. Por ejemplo. Como el etiquetado. No tiene sentido si hay gente que se muere de hambre. Esa es una de las primeras respuestas en redes. Es verdad. A ver, la mejor fue la diputada diciendo, ¿y van a etiquetar los choris de los que están afuera? ¿Qué tiene que ver, loco? Nos dieron chocotorta Todo es corrida Se debe a su público Hay un público que necesita que le digan Que los choriplaneros comunistas Se tienen que morir De menos hay que Alguien que los hable Sos tremendo, Clemente Capido Mildiz Soy el único hincha del rojo que quiero Te beboteo un poquito Amargo, los amo Gracias, un poquito te beboteo Igual viste, me tiró un amargo Amargo Sí, pero con cargos Pero para reconciliarse Desnudos Quiere mi cuerpo Para mí sí No la vas a tener No, no Bueno, gracias Gonzá Una vez más Hay un mensaje De ir al de Mose Pará Solamente Lo lamento ¿Qué va a ser? ¿Algo más para declarar? Saludo al grupo de Blue De chat Porque me están Están volviendo locos Pero bueno Perfecto Muchas gracias Hay una pausa Queridos amigos Y viene Maya de Bowens Primavera 2021 Urbana Play 104.3 Somos Radio En todos los formatos En todos los formatos